¡Hola! Estamos en el río. Vamos a ver el main event de la World Series of Poker. He venido a los World Series of Poker. Estamos ahora esperando que empiece la World Series, porque realmente no sabemos la hora que empieza, pero estamos en la sala principal y en algún momento he tenido que empezar esto. Así que, sorpresa. ¡Hola! Estamos viendo la mesa de televisión del main event. Está jugando Boy Burns. ¡Hola! 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 Elechado podía dormir. ¡Ya está! Lo siento bien. ¿Spac Romano Villanueva a una semana en English de la S欄 deгоque. ¿Padin 7 questions, ¿Tienes Dadle cook? Hola, estamos en el Venetian, en el Venetian, estamos jugando el Deep Stark de esta balanza, 1.600 de pay, que da 130, cobran 27, hay 90.000 para ganador, que no le va nada más, que lo tenemos. Si lo acaba ganando este año, bueno, ya es un buen año para Mario, pero otros 90.000, pues ya se pondría en 300.000 en ganancias, un crack. Aquí estamos en Pinions Pocorum, el famoso, el legendario, donde se ha jugado los bolsillos, y vamos a jugar un torneo aquí hoy, con Deep Stark, vamos a ver qué tal. Vamos a ganar, por supuesto, pero... A ver... ¿Qué crees? Luego cuando estén sentados ya contamos algo. Bueno, estamos en la mesa final del torneo del Classic Poker del Union, y han llegado a mesa final Ken y Silvia. Ken, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto tienes ganado la mano ahí? Debo tener 130, 140 o dos. 130, 140, ¿y Silvia? 110, 115, más o menos. Así que vamos bastante cortos, porque estamos en 6, 12... 6... 6, 12.000, ¿no? ¿Cuántos empezamos? ¿111? 111, sí. De 111 hemos metido a 2 en la mesa final, no está nada más. 2 de 3. 2 de 3. Y ahí vamos. A reventarlo. Tres españoles, además, porque hay otro español por ahí. Sí. Sí. Bueno, os les deseamos suerte. Yo cuento como español por así. 1, xdd... Tres seekers, Yangedingerι, 111, 5XX1, 6X12, y a Silvia le quedan 1.000. 5XX1, 6X12, 6XX1, 6X20, 7X1, 6XX12, 7XX1, 7X2, 8X2, 7X2, 8X2, 5X2, 8X2, 8X2, 7X2, 7X2, 8X2, 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 7X2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!